Hola, soy Sebasey y hoy vamos a ver cómo hacer un intro rápido para tu canción. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Primero está en tres cuartos, ¿sí? Contamos en tres tiempos. Y lo que hacemos es un patrón que se repite, que es, ¿sí? Con la pua estamos haciendo movimiento alternado. Ese patrón lo vamos a repetir en todos los grupos de dos cuerdas adyacentes. ¿Sí? Completo y lento sería... ¿Sí? Una vez más. Bajamos... Dos grupos de tres. Bajamos seis notas hacia atrás. Y ahí subimos... Tres... Y bajamos dos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video pueden compartir, suscribirse, darle me gusta y nos vemos la próxima. Chau. Y luego... Y luego... Gracias.